Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en la casa de Rosina aprendiendo cosas nuevas. Me da mucho gusto que me sigas en mi canal de YouTube y en la casa de Rosina y en el FES. Saludo a toda la gente que me ha escrito que está aprendiendo cosas sencillas y algunas un poquito complicadas. Pero ¿sabes quién es la que va ganando? Vas ganando tú. Porque cada día vas aprendiendo una cosa nueva, vas aprendiendo nuevas técnicas que no son tan difíciles y sobre todo estás tú conmigo aquí. Gracias por aceptarme en tu casa, por darme esa hermosa bienvenida de muchos lugares. Y ¿sabes ahora qué vamos a hacer? Algo tan bello como lo que trae Rosina y que es sencillísimo. Vamos a hacer una blusa de esas que te dan ganas. Alguien me decía, es que parece que vas a volar. No, le digo, estoy volando porque me siento feliz, me siento a gusto y te voy a enseñar cómo se hace eso. ¿Qué ocupamos? En este lugar donde yo vivo hay unas telas bellísimas, pero yo creo que en el lugar donde vives tú también existe. Y compre, vas a ocupar dos, vas a ocupar dos, una para la parte de enfrente y otra para la parte de atrás. Y únicamente, ¿qué vamos a hacerle? Le vamos a hacer dobladillo en tres partes. Porque en una parte, pues va lo que es de los hombros y el cuello lo vamos a hacer porque a mí me encanta hacerlo con cosas que tengo en mi casa. Así como las que tienes tú. Vamos a usar una tapa de una caja. Ese es exactamente el tamaño donde va a entrar tu hermosa cabeza. Es lo único que ocupamos. Tu tela, tu tapa de una caja, que esté un poquitito, si quieres un poquitito más grande. Y tus tijeras. No vamos a medir, no vamos a hacer costuras así como media rara. Y vas a ver qué linda, linda blusa te va a quedar. Aquí estamos terminando de hacerle el dobladillo a las dos pañoletas, dos mascadas o dos trozos de tela. Y ahora, que a mí me gusta más usar este tipo de tela, porque te da una simetría muy bonita. Y acuérdate, hacerle el dobladillo en las dos pañoletas. Porque acuérdate que es una para adelante y otra para atrás. Aquí terminamos de hacerle el dobladillo. Y la vamos a poner, fíjate, primero. La vamos a poner frente con frente. O sea, derecho con derecho. Este tipo de telas te permite que no te vayas, ahora sí que por otro lado. Y aquí les vamos a poner unos alfileres. Como la tela es parecida, parecida, no es seda. Parecida a la seda, pues tiene un poquito de juego. Y si se mueve, pues nos va a costar mucho trabajo coserla. Va a costar un poquito de trabajo acomodarla. Aquí ya la tenemos una con otra con su dobladillo. Y nos vamos a ayudar de esta tapa. Yo escogí esta tapa porque es más o menos el diámetro de la cabeza. Y la vamos a poner exactamente, para que te fijes bien, en el vértice o en la esquina. En la esquina de uno de los lados. Y la vamos a sostener y vamos a marcar lo que es donde va a entrar la cabeza. Y aquí nos ayudamos de un plumón. Lo volvemos a remarcar una vez más. Para que quede bien marcadito por donde se tiene que ir tu tijera. Le ponemos otro alfilercito en la parte de aquí, en la donde es la mitad del cuello. Y empezamos a cortar. Lo cortamos aquí, porque este va a ser por donde va a entrar tu cabeza. Y desechamos esta parte. ¿Qué le hacemos para los hombros? Pues para los hombros, aquí nos los va a marcar exactamente cuál es tu hombro. Con una reglita. O si quieres, sin regla, la podemos marcar. Este es el tamaño de tu hombro. Este es el tamaño de tu hombro. Y lo vamos a marcar también de este lado. Nada más es como una, una marquita para que veas por donde te tiene que ir tu máquina. Y aquí le volvemos a poner otro alfilercito y vamos a coser. Acuérdate, es derecho con derecho. Usas tu tapa, si no tienes una tapa, pues yo te aconsejaría que con un plato de cocina. Que calculen más o menos que tu cabeza va a entrar aquí. Y nos vamos directamente a la máquina. Vas a ver qué magia va a hacer con esto. Aquí vamos a coser, vamos a pasar una costura que va a marcar lo que son tus hombros. Es un triangulito. Aquí. Y vamos a cortar el triángulo. Acuérdate que vas ayudándote con tu plumoncito, tu lápiz para costura. Y es una cosa muy sencilla y muy linda y muy lucidora. Aquí ya cosí lo que son los hombros y le corté el triangulito. Acuérdate. Es una rueda en el vértice, la marqué. Y aquí le marqué lo que marca, donde quedan estos triangulitos. Ya los cosí y ya los corté. Ahora, ¿qué crees? Ya va a estar tu hermoso, hermoso saco que vas a lucir. A ver. Vamos primero a marcar de cada lado. Acuérdate, búscame en el YouTube, en mis tutoriales, para que veas de qué forma marcamos lo que son la parte de abajo en donde ve el busto. Yo únicamente la marco aquí con una puntada. Aquí la vamos a poner. De aquí no te puedo dar medidas, porque no todas medimos lo mismo de busto. Entonces, tú lo vas a adecuar a lo que mira tu busto. Y aquí le vamos a dar una puntadita y del otro lado le vamos a dar otra puntada. Tú te vas a guiar por los dibujos de la tela. Normalmente estas telas están ideadas para este tipo de... Para este tipo de blusas, de ensambles, para que te sea muy fácil. Vamos a pasarle sus costuras o si quieres se las puedes hacer a mano. Pero pues yo te sugiero que las hagas... Que las hagas a máquina. Aquí las vamos a pasar. Aquí ya estamos terminando la costura de los costados. Como te decía yo y te explicaba, es difícil darte una medida exacta de cuánto y a qué largo le puedes dar. Porque eso depende de la talla. Hay gente que tiene talla chiquita y hay gente que tiene talla grande. Aquí ya terminamos. Las costuras de los lados. Aquí está. Le quitamos los alfileres. Y ya viste que está tan linda como la que trae rocina. Ya únicamente me queda hacerle una puntada de zig zag en el cuello. Para que luzca igual de bella que la que trae rocina. Aquí ya estamos terminando el cuello. Que te dije lo hicieras en zig zag. Pero igual lo puedes hacer con flotada de zig zag. Y aquí lo terminamos. Mira que linda quedó. Ya viste que hermosa quedó. Es igual que me voy a parar ahorita para que vean que es igual. Nada más es otra textura, otra impresión. Pero es igual a la que trae rocina. ¿Viste que linda queda? Queda hermosa. Y la puedes lucir en donde tú quieras. Y ya sabes que te espero en mi página, en mi canal de YouTube. Dame like e invita a tus amigas. Va a haber muchas sorpresas. Y espero contar contigo. Nos vemos en la próxima.